Para sus últimas horas en el país del sol naciente, la esposa de Felipe VI volvió a confiar en su diseñador de cabecera, quien creó para ella un sastre en lana verde cobalto formado por chaqueta con ribetes en seda en mangas y bolsillos y falda tipo tubo. Debajo llevaba un top básico en azul celeste. El dos piezas favorece mucho a la reina, sobre todo por la tonalidad, y es casi idéntico a otro que tiene en su armario en rosa palo que estrenó en 2013. Como siempre que lo ha lucido ha recibido alabanzas, ¿por qué no probarlo en otro color? Gracias. 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 Gracias.